Paso de matarte Uh, hay más Uh, no, a ver, Link Deja de fijar la cámara, da igual No pasa nada, no pasa nada de nada Voy a tener que volver para atrás De todas formas a por más fuego seguramente No, deshace a las estatuas Esto es una puerta, maldita sea Ah, vale, bien, ya recuerdo dónde estoy Hola, perro Ven, mira mi cuchillillo Vamos, cuchillico Que te meto con lana o baja Esquiva, yo no sé Normalmente a los enemigos hay alguna forma De pillarles desprotegidos Pero contra los perros No lo averiguaré jamás Siempre esquivan la mitad los ataques Vale Y el cofre debería ser No me acuerdo, pero Seguro que es algo bueno Ah, ya sé Claro, claro, claro Tengo que ir al templo Tiene que, solo pueden ser Tanana, las botas de metal Eh, has conseguido las botas de metal Son pesadas No puedes correr Ah, tan pesadas Que no puedes correr Tan pesadas Que no puedes flotar Y entonces viene Seik Y dice alguna tontería No se encontr... Espérate, espérate No se encontr... Ah, ¿cómo le hacía la voz de Seik? Eh... Nos encontramos de nuevo, Link No, no, no Me ha salido medio Goron ¿Por qué eres medio Goron, Seik? Se ha venido aquí O ha encontrado... Ah, joder Intentaba hacer una voz forzada Como imitar a una mujer Imitando a un hombre Pero no me sale Ha venido aquí A encontrar... Zoras Has perdido el tiempo Es... No me acuerdo Cómo lo hacía ¿Esto es la hostia? Eh... Bueno, has venido aquí A encontrar Zoras Has perdido tu tiempo Esto es todo lo que hay Me salen Gorons Me salen Gorons No sé por qué Con una excepción Los Zoras Ahora están sellados Dentro de... Cúpulas de hielo He sido capaz De rescatar A la princesa Zora De debajo del hielo Pero... Se fue Hacia el templo del agua No me sale No me sale He perdido la voz Este hielo Ha sido creado Por un... Por una maldición malvada Los monstruos Dentro del templo del agua Son la... Raíz De esta maldición A no ser que apagues La fuente de la maldición El hielo nunca se ha retirado Si tienes el suficiente coraje Para enfrentarte al peligro Y salvar a los Zoras Te enseñaré la melodía Que te llevará al templo Gracias El tiempo pasa La gente se va Pero... Los ríos fluyen Nunca... Los ríos fluyen Nunca... Ah, como un... Como el fluir de un río Eso tiene más sentido Nunca acaba Bueno, salvo este río Que está un poco congelado Pero vale Una mente infantil Se convertirá en una ambición noble Amor juvenil Se convertirá en afección En... 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 En afecto profundo En profundo afecto La clara superficie del agua Refleja el crecimiento Ahora escucha la serenada La serenata Sería una serenata La serenata del agua La serenata del agua Para que... Para... Para reflejarte en ella O... No sé Ah, mierda Esta era un poco rara Pero son solo cinco notas Y... Y de esta sí que nunca... Nunca me acuerdo Aunque generalmente Nunca me acuerdo de las canciones Pero... Pam, 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 pam No me voy a acordar Uf, pensaba que se había petado Yo digo ¿Qué hace la pantea en negro? Se me ha parado el corazón Un segundo Ahí las texturas No... No están muy de acuerdo Con lo que está ocurriendo Pero... Pero bien, ¿vale? Ah, has aprendido La serenata del agua Estupendo Ya puedes irte Ya creo que has hecho todo el... Ah, no Espérate Va a hablar más Link Nos veremos de nuevo No me sale No me sale Adiós Bien Ahora Una cosa Si yo... Si me tiraba por aquí Y me ponía las botas ¿Me iba ya directamente? Es una duda que tengo Porque creo que había más cosas Escondidas en este templo Espero que no haya nada importante Vamos a poner las botas Y ahora llega la mecánica Más toca-pelotas De todo el juego Equiparme y desequiparme Las botas Según el contexto Porque en el templo del agua Vamos a tener que hacer eso Muchísimo Eso sí El sonido mola Tromp 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 No puedes respirar bajo el agua Así que Si empiezas a... A ahogarte Quítate las botas Vale Ah no Mira He vuelto He vuelto A la primera sala Link Quiero que saltes Sé que con las botas Es difícil Pero si le doy a la A Que es abajo Es para que te sueltes Gracias No me voy a quitar las botas En bastante tiempo Así que esto Va a ser lento Un momento Necesito fuego azul Maldita sea Vale Ya se acabó la broma Vamos a poner las botas normales No hay Dios que aguante esto Y Vamos a equiparnos las cosas de equipar Y por eso quiero decir Mierda he guardado Intento no guardar Porque Oh Bueno Ya tendremos que Esperemos que no se pete el live stream Buenas A ver Por aquí hay Esa es la otra sala que me he dejado ahí Espero que solo sea alguna cosa optativa Aunque por si acaso voy a reñar las tres botellas Y ya está No me voy a pillar los dedos Hablando de eso Por la otra habitación hay fuego azul Si resolviendo el puzzle Y por aquí Tardo menos por el otro sitio Casi seguro que tardo menos por el otro sitio Vamos a coger el fuego en la otra habitación Es más Es más Decidme una cosa Eso de ahí era otra llama azul ¿Verdad? O sea que lo estoy haciendo más largo Que bien Que bien Que buen salto O sea que estoy tardando más Por no haber abierto el otro sitio Vamos a ver si podemos Hacer esto sin que nos molesten demasiado los Los bichos Se quedan parados en el tiempo Cuando muevo el bloque Hijo de perra No Da igual Que te congelen Link Aguanta el fresco Lo importante ahora son las botellas En cuanto consiga esto Voy a Voy directamente Voy a tocar directamente la canción O sea que Voy a ir pasando De esta gente Lo que se dice mogollón No, espérate Esto me voy a poner aquí abajo Y la ocarina aquí Y esto aquí ¿Por qué? Estoy guardando todas las veces Voy a tocar la senata del agua Y me voy a pirar de aquí a la mierda Vamos Mayormente Eso No es la ocarina Link Espero que no me queme el fuego Vale Eh Bien Vámonos de aquí Creo que no hay nada más que hacer Vámonos al lago Es curioso que te enseña la canción del lago Ya digo ¿Cómo es posible que cuando hago un live stream Se me va la voz? No sé a dónde Pero se va Te enseña la canción del lago Ahí en el templo de hielo Bueno, templo Mazmorra de hielo Cosa rara de hielo Que no es ni Que no es ni lago ni es nada Aunque bueno Técnicamente esto ahora mismo No es lago ni es nada Ya dejé mierda de lago Por favor Y sin embargo No tenía que haber hecho esto Pero tenía que haber vuelto a hablar Con el rey Zora Y por hablar quiero decir Descongelarle Vamos A hacerlo Un momento ¿Hacía falta descongelarle ya? Ya Ya que tengo Ya que tengo Ya que tengo eso No pierdo nada Ya que tengo el fuego azul No pierdo nada por hacerlo Esto está congelado ¿Verdad? Sea posible No puedo permitirme Tener aquí las tres botellas Con fuego azul Como un tonto Vamos Voy a Voy a tener que ir A hablar con el rey O sea que Me toca vuelta Ah es cierto ¿Tengo que volver al lago? No Porque puedo Creo que puedo ir al templo Directamente Bueno en teoría Si que vuelvo al lago Pero Voy a Ya que habéis recordado Voy a Voy a hacerlo De la pieza de corazón Que tengo aquí Ya que la tengo aquí No pierdo nada por hacerla Primero Esto Este viaje No lo hice ¿No? Vamos a tomar Me encanta que esto pueda flotar Y que además hace un sonido Como metálico Esto me está llevando A Mierda Pensaba que esto me subía para arriba Vale Se acabó el viaje Quiero volver a la casa ¿No? No tenía que haber tomado Nenufarma Maitos Nenufares Todo por tu culpa Si Navi Si Ahora te hago caso No te preocupes Que tour Más inútil Yo quería venir a la casa Pero que arriba Que reflejos Así Aquí arriba había algo Ese pájaro Me iba a atacar Mientras estoy en las escaleras ¿No? Oh parece que no Aquí hay una pieza De corazón Al final me has atacado Al final me has atacado Te habrás quedado a gusto Me voy a recuperar la vida O sea que no has hecho nada Pero no te preocupes Porque me la voy a quitar yo Ahora otra vez Tal vez me he pasado bajando Es posible Pero lo importante Es que he llegado abajo A ver Sé Que necesito el traje azul Lo sé Lo sé Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo queréis que vaya Al puñetero templo del agua Sin el traje azul? Sé que hace falta El traje azul Por favor Si me vais a recordar cosas Que sean cosas menos Jodidamente evidentes Evidentemente no se me ha olvidado Coger el traje azul Vamos a poner las botas Bueno tengo un minuto veinte Para estar debajo del agua Casi no me da tiempo Mola el tiburón Es de cartón piedra O sea mira Hasta la textura Se le nota ahí El borde blanco Bueno Ahora Un problema Ah espérate Puedo girar aquí debajo Bien Oh problema No puedo romper eso Había otra pieza de corazón aquí Se supone Pero no la puedo conseguir No hay nada que puso Debajo del agua ¿Verdad? Para coger eso O sea que me voy a tener que aguantar He buceando Pero si está la caja ¿Cómo es? No sea de pequeño Pensaba que era ahora Pero no sea de pequeño Porque aquí No tengo pieza de corazón Tiene que ser de pequeño Porque esa caja No la recuerdo Bueno esto ha sido Un poco inútil Gracias por Pensaba que se podía Por lo menos he cogido rupias Vale Vámonos entonces A donde sí que teníamos que ir Que es otra vez con los zoras Quiero rodar No quiero coger las cosas Bueno el camión No recordaba que estaba congelada La entrada al territorio de los zoras Pensaba que podía llegar directamente Toca dar vueltas Como siempre Epona Te llamaré bien ahora O la volveré a cagar Bien No todas las piezas de corazón Ni de coña Creo que hay algunas Que son bastante rebuscas De conseguir Así que no No las conseguiré todas Aunque Hay alguna otra pieza de corazón Que me pille muy de paso Porque Creo que aquí En el mundo O sea Por aquí Tenía que haber alguna pieza Pero parece que estaba En algún agujero secreto O alguna cosa de esas Es que Hay algunas piezas Que ni siquiera sé dónde están Tendría que mirar Alguna guía O algo así Además Lleva demasiado tiempo No me voy a molestar En coger todas las piezas de corazón Lo que sí que necesito Es ir a ver A los zoras ¿Hay alguna pieza de corazón En el territorio Zora de adulto? Vamos a hacer una parada Me voy a arriesgar Pero no creo que aquí haya nada Link Guarda el arco En realidad no quería Tengo el martillo equipado Sí Estas piedras que puedo romper ahora Oye un momento Que me vuelvan el dinero ¿Estas piedras no las puedo romper Con el martillo? Dios Ya no sé qué creer Vale Pues nada Repona Vámonos Esto ha sido bastante inútil Buenas Es de día ¿No debería estar el Po desaparecido? Coño He atropellado al Vale No sabía que podía atropellar a los Po Siempre he usado el arco Como un estúpido Pues mira Qué descubrimiento Es buena Para Deja de recular Esas rocas Las tengo que mover Ah Necesito el otro objeto Necesito otro objeto ¿Verdad? Que no tengo todavía Vale Nada Las rojas son las que se rompen con el martillo Pensaba que eran las negras De toda la vida Eran las blancas bombas Negras Martillo Y no sabía No recordaba que había otras Pero no vale Si son rojas Son rojas Un segundo Me acabo de dar cuenta De una cosa Que esto por una vez Me va a valer Para algo Porque esto me lleva aquí Por la ruta turística Mira que bonito todo Y por cierto Esto sí que lo puedo Bueno Con las bombas también Pero con el martillo También lo puedo romper Aquí sí que hay algo Vamos No sé si es pieza de corazón Pero aquí hay algo Y algo es siempre bueno Bueno Oye No está mal No quiero librarme En el templo del agua No había nada de hielo que usar ¿No? Pero necesito por lo menos Dos botellas con Necesito por lo menos Dos botellas con Con fuego azul Por si hay algo que no recuerdo Me voy a dejar las tres botellas Con el fuego azul A ver Y aquí Tiene que haber una pieza de corazón Venga hombre Solo Solo por hacerme el favor Esto parece en rupias Que no puede con ello ¿Verdad? ¿Qué más da? En efecto Y rupias Veinte rupias Que acabo de perder Nada pasa nada Ups Si hubiera sido una pieza de corazón Pues me hubiera dado una alegría Pero Nada no No hay secretos para ti Vámonos Como las personas normales Eso no es como una persona normal Pero tú mismo Link A ver Vamos a ver No os preocupéis por la túnica Voy a coger la túnica Que manía Como os gusta la túnica Ya lo sé Lo de la túnica No es la primera vez Que me pasó el juego Vale Que puede que sea la segunda Pero Lo de la túnica lo sé Vamos a ver Es una cosa Bastante Común No es que me estás diciendo No es que me estés diciendo aquí El secreto del universo La vida y todo Vamos a ver Si es una cosa bastante típica de hacer Hay que descongelar al rey Cuyo Cuya jaula de hielo Es más grande que la hostia Si Es difícil no verlo ¿Cómo se...? Ah, vale Canción de Zelda ¿No? Para adentro ¿Los pies le están atravesando el suelo? O me lo ha parecido a mí A ver Vamos a descongelar a nuestros amiguitos Eso sí Esto congelado Tiene su encanto La verdad Bueno, a ver Zora O rey Zora O como te llamaras ¿Tenía nombre? ¿O nos hemos referido al torreto como rey Zora? Preguntas que nunca me hago Buenas Tengo un regalo para ti ¿Cómo te va? Me gustaría hablar Hola De verdad Esta realeza como es Si no le hablas desde el atrio No te contestan Ya ¿Me puedes hacer el favor De darme una audiencia Para hablar contigo? Solo te acabo de salvar la vida Ah Espérate Has conseguido la túnica Zora Esta túnica Es de adulto No Bueno Evita que te ahogues Como ya me ha dicho el rey Como me ha dicho el texto Y seguramente se le doy a Navi Ah no Me habla de las botas de hierro Navi Noticias nuevas Eso ya lo sé Esas botas de hierro Esas botas de hierro Parece que pesa una tonelada Si las llevas Serás capaz de llegar al fondo del lago Ya lo sé Pero quería la túnica así en plan gratis Y vamos a equiparnosla Porque es nueva Y lo nuevo siempre es bueno No está mal Aunque la verdad Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó un montón En el Toilet y princes Los detallicos que le ponían al juego La verdad De Los diseños y todo eso Bueno Las aletas eran un poco feas De cojones Esto no es una buena idea Au Eh Lástima que me han jodido el acceso rápido Pero ahora tengo una canción para ello Perdón Así mejor Ya tengo la túnica Ya Podéis dejar de decir Que coja la túnica Si no Venga Coge la túnica No No Descongela Ah Mierda La tienda Se me ha olvidado descongelar la tienda Que le den por culo Paso de la tienda Creo que no me vende nada Nada bueno Y si me lo vende Pues Quería usar el otro En la tienda no hay nada Bueno no Nada nuevo Espero que no Porque ya se van a quedar congelados Por los restos Bueno Equipémonos las botas Que para algo las tenemos Creo que necesito más el fuego Bueno necesitaría un fuego azul más Para descongelar al dueño de la tienda Pero Nadie va a comprarle nada Que vende peces Cuando había un lago de peces al lado Ahora supongo que se habrán revalorizado Porque está jodido pescar en el hielo Pero aún así Eh Yo Equipar Botas Esto Es super cansino Tener que cambiar Esto toda la vez Lo que vi que hicieron en la versión de la 3 De ese Es que Las botas Es un objeto Y lo puedes equipar y desequipar En el C Que es la mejor idea del mundo Probablemente Una diferencia Que sí que por lo menos pensaron Y dijeron Anda coño Pero bueno A ver tú Cataplum A eso Templo Templo del agua Que es lo peor que puede pasar Y ya Ya para empezar Una vez que le hemos tenido que dar estar Y es que además Ni siquiera te ponen el menú de las botas Es que Manda huevos Malas personas Bien Pues Ya me he perdido Acabamos de entrar Y ya no sé lo que había que hacer Esto va a llevar bastante tiempo Es que empezamos En el tercer nivel ¿No? Del agua Fuertos Pienso Por si no lo creéis Pienso utilizar Pienso utilizar La espada rota Durante todo el templo O sea No va de coña Bien 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 Pues ahora mismo Solo puedo ir a un sitio Que es tal que aquí No tengo llave Ya digo Esto va a ser desconcertante Cuanto menos Puedo llegar hasta aquí Vale Esto sí que lo vi En la versión Miré Miré en la versión de la 3DS Y sí que ha mejorado mucho el templo Las texturas molan un puñado En esta versión Pero Pusieron Pusieron adornos Y cosas así En la dirección que tenías que ir Básicamente te ponían una guía Por donde tenías que ir Casi Era ridículo Bueno Botas Por segunda vez Ah mira Esta vez me han puesto en este menú A lo mejor solo es cuando entro Y salgo de algún templo O algún tiempo de carga Me vuelve a reiniciar el menú Donde estaba Vale Vamos a dar una vuelta De reconocimiento Porque ya digo Este templo Lo recuerdo Lo he borrado de mi mente Con una buena razón Aunque ahora no me va a ser tan útil Pero Bueno Hay que empujar el bloque Ya no me cabe duda A ver Macho No derrapes Que estamos bajo el agua Si lo saco hacia afuera Luego no voy a poder ir Hacia el lado Pero luego Podría llegar desde otro sitio Me parece Para empujar el bloque En redirección ¿No? No lo acabo de joder ¿Verdad? No hay nada más Aquí abajo No puedo mover al bloque Ya de sitio O sea que tiene que ser esto Por obligaciones Espero no haber jodido ya el templo Así nada más empezar Pero ya digo Borré este templo de mi mente Y ahora no va a ser ¡Ah! ¡Qué cabrones! Han puesto Se puede subir rápido Con el gancho Así no me tengo que desequipar las botas Aunque Es más rápido desequipártelas Pero No tengo llave ¿Cómo se supone que Voy por el otro sitio? Un momento Vamos a ver Tengo unas botas Que me permiten ir al fondo del agua Eso tiene sentido Au Ya volveré a por ti cabrón Madre mía Esto es tan lento Es el camino de la vergüenza Hacia abajo Venga Vale Ahí tiene que coger el agua Para poder pasar Por aquí Madre mía En serio Cuando llevas Cuando estás bajo el agua No puedes No puedes andar No puedes hacer giros Necesito que el agua Esté abajo del todo Para poder poner una bomba ahí No puedes girar Así Cerrado El tío tiene que derrapar Tiene que hacer Toda la trayectoria De la curva Macho Ni que fueras a 500 por hora No puedes ir al agua No puedes ir a la gría